Hola a todos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a terminar de ver la unidad 2. En esta unidad hablábamos que, dependiendo de los métodos de síntesis que nosotros utilicemos, íbamos a obtener diversas formas de los materiales. Hablábamos de polvos, hablábamos de aerogeles, de puntos cuánticos y en esta ocasión vamos a enfocar a las técnicas de síntesis para este tipo de películas delgadas, que las encontramos, por ejemplo, en las celdas solares. En la primera clase también hablábamos de que íbamos a clasificar a los métodos de síntesis en alta temperatura, baja temperatura y los depósitos de materiales en fase gas. En los métodos de alta temperatura decíamos que el más representativo es el método de reacción en estado sólido o el método cerámico. Y bueno, no, estos partíamos generalmente de óxidos metálicos para generar otro óxido. En los métodos de baja temperatura utilizábamos métodos de síntesis como precipitación química, sol, gel. Y ahora nos vamos a enfocar en los depósitos de materiales en fase gaseosa. Bueno, pues antes que nada tendríamos que ver qué es una película delgada y definir la diferencia que tienen con los recubrimientos. Una película delgada, como ustedes ya sabrán, es precisamente un tipo de recubrimiento o un material que se deposita sobre otro material al que le vamos a llamar sustrato. Esta película delgada, el grosor de esta película delgada tiene que ser tan pequeñito que si nosotros tuviéramos únicamente esta película delgada sería muy difícil manipularla. Es por eso, bueno, pues que se necesita de un sustrato, ¿no? Donde sostenerla. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos este tipo de laminillas que se utilizan mucho en los circuitos electrónicos y vean que este material que se ve así como negro, como oscuro, es en realidad un, pues no sé, algún tipo de semiconductor o conductor que se coloca sobre esta lámina que parece ser como de papel, ¿no? O por ejemplo, de algún tipo de polímero. Entonces, una película delgada la vamos a llamar cuando el grosor de esta capa que se aplica sobre el sustrato es de apenas desde una monocapa atómica hasta varios micrómetros, ¿sí? Si este grosor es mucho más grande, entonces lo vamos a llamar recubrimiento. Entonces, una película delgada sería, por ejemplo, en estos dispositivos que les decía, que se utilizan como conductores. Y un recubrimiento sería, por ejemplo, cuando nosotros pintamos alguna pared, el grosor de la pintura queda mucho más gruesa que algunos micrómetros, ¿no? En realidad no hay ninguna, como una especificación que nos diga, bueno, a partir de tantos micrómetros ya es un recubrimiento y a partir, ni menos de tantos micrómetros ya es una película delgada, pero esa sería la diferencia, ¿sí? Sí, película delgada cuando el grosor es de hasta algunos micrómetros, recubrimiento cuando ya hablamos de grosores, pues, mucho más grandes. Ajá. Entonces, vean, aquí quiero que vean una micrografía de una película delgada. Aquí se puede observar que este es el sustrato. Y aquí, por ejemplo, me están indicando que se pusieron varias capas. Esta, por ejemplo, sería de platino. La siguiente sería de alumina. Aquí tenemos un polímero. Y vean el grosor, la escala que nos indica aquí la micrografía, ¿no? Es decir, bueno, pues, que el grosor de esta película delgada sería, si acaso, unos 500 nanómetros. Este es un esquema de un LED, vean, que se compone de un sustrato de vidrio y sobre de él se aplican varias películas delgadas. Por ejemplo, tenemos una de sulfuro de cadmio, óxido de zinc, molibdeno, aquí otro semiconductor. Y bueno, ¿no? Entonces, en realidad podemos nosotros tener una gran cantidad de películas delgadas, de capas de películas delgadas. Y bueno, pues, cada una de ellas nos va a dar una particularidad en nuestro material. Por ejemplo, aquí en esta otra micrografía, vean cómo se aprecia bastante bien el sustrato. Y sobre de él, inclusive, alcanzamos a ver cómo es que se va depositando la estructura de la película delgada. Sí, vean que esta es la escala. De aquí a aquí es un micrómetro. Y bueno, ¿no? Entonces, el grosor de esta película delgada sería de menos de 500 nanómetros también. Bien, estos métodos de depósito se pueden diferenciar de los anteriores en que son de un costo muy, muy alto. Por ejemplo, hablábamos que el método de solgel, pues sí, utilizamos reactivos un poco más costosos. Pero en este tipo de métodos, nuestro equipamiento por sí solo tiene un costo muy alto, ¿no? Y varias de las cosas que incrementan este costo es que, bueno, necesitan de un ultra alto vacío, dependiendo de cuál sea la técnica. Un gas acarreador, se necesita hacer una limpieza profunda para evitar estas impurezas. Pero tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, que las reacciones pueden ser rápidas, que la cristalinidad, pues es muy alta, que la estequiometría se puede controlar inclusive capa por capa atómica. Y bueno, pues no hablemos de la pureza, ¿no? Que puede ser muchísimo más alta que la de los anteriores métodos que hemos visto. Entonces, el primer método de depósito que vamos a ver es este, CBD por sus siglas en inglés, Depósito Químico en Fase Vapor. Este sería el equipo. Y bueno, en su interior, aquí en esta parte, estaría conformado por este tipo de cámara, ¿no? Aquí podemos ver que dentro de la cámara, bueno, pues encontraría el sustrato. Aquí estarían los precursores. Entonces, los precursores se volatilizan, se hacen acarrear a través de un gas. Y bueno, pues aquí adentro se va a llevar a cabo el depósito en este sustrato, ¿no? Las reacciones químicas que se pueden llevar a cabo en este tipo de métodos, pues son, por ejemplo, esta. Partimos de un material sólido. El oxígeno, por ejemplo, pudiera ser también el gas acarreador y a su vez el gas reactante, ¿sí? Y al final voy a tener una película delgada, ¿sí? Aquí coloqué PD como forma de película delgada. Entonces, tenemos platino más oxígeno. Nos da un óxido de platino como película delgada. Aquí tendríamos otra reacción, por ejemplo, el yodo como sólido, el cromo también como sólido. Se volatilizan los dos y al final quedan sobre el sustrato como el yoduro de cromo. Ahora, hay otra técnica que se llama depósito físico en fase de vapor o, por sus siglas en inglés, PVD. Y aquí la única diferencia con CVD es que no se lleva a cabo una reacción química, ¿no? Es decir, que únicamente hay un cambio de presentación en los materiales. Por ejemplo, tengo aquí una plata másica. Se volatiliza, se deposita sobre un sustrato, pero en forma de película delgada, ¿no? Con este grosor tan pequeñito que estábamos platicando. Este es un esquema de cómo funciona un CVD. En primera, bueno, pues nosotros podríamos calentar este tipo de cámara desde 200 hasta 2.200 grados centígrados. Recordemos que dependiendo de la temperatura que se utilice, también se van a propiciar cierta generación de fases cristalinas. Y bueno, pues en este caso lo que ellos quieren es depositar este metal, ¿no? Un metal cualquiera. Entonces, como reactivos, primero colocan en el interior de esta cámara el cloruro de este metal. Y bueno, a su vez también tienen que colocar dentro de la cámara el gas que va a reaccionar, ¿no? Entonces, estos dos materiales se depositan sobre el sustrato y se lleva a cabo la reacción química, ¿sí? En este caso, el resultado o el subproducto de esta reacción, pues serían algunas moléculas de ácido clorhídrico que también se van a eliminar de esta cámara, bueno, pues con algún gas inerte acarreador, ¿no? Entonces, de esta manera vean cómo quedan depositadas sobre este sustrato, este metal que era de nuestro interés. Y bueno, pues al cabo de algún tiempo, bueno, pues ya se tienen este tipo de películas delgadas, ¿no? El otro método, este, sumamente interesante es el depósito de capas atómicas, o por sus siglas en inglés, ALD. Vean cómo, este, bueno, pues ahora este es el equipamiento que nosotros necesitamos, ya es mucho más grande. Y bueno, pues es bastante grande porque tenemos que ser sumamente precisos. Estamos hablando de capas atómicas, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un sustrato y únicamente vamos a depositar sobre él capas atómicas. Entonces, es por esto que el sustrato, que el equipamiento es tan grande, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el interior de este equipo? Bueno, pues yo voy a partir, este, voy a tener mi sustrato, voy a tener un precursor y lo que voy a ir haciendo son ciclos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en la primera, en el primer esquema que dice, bueno, viene el precursor, se coloca sobre el sustrato y yo lo haría reaccionar. Y de igual manera, como en el método anterior, los subproductos, este, se eliminarían. Ahora ya tenemos aquí lo que nos interesa y posteriormente comienza un nuevo ciclo, ¿sí? Se vuelve a colocar otra segunda capa atómica y, bueno, volvemos a hacer la reacción, ¿sí? Entonces, este ciclo, este, se va a repetir n veces dependiendo de cuál sea la cantidad de material que yo quiera depositar en mi película delgada, ¿sí? Aquí tenemos un video acerca de cómo es el esquema de este, de este reactor. Aquí está el reactor ALD. Aquí se encuentran los precursores. En este caso se iba a sintetizar óxido de titanio, el precursor 1, precursor 2 y el gas acarreador, ¿sí? Todo esto, bueno, pues va a ser posible debido a que este reactor se encuentra también conectado a una bomba de vacío y dentro de él, cada que se cumpla un ciclo, bueno, pues va a haber por aquí una balanza que nos va a servir para ir midiendo qué cantidad de material se está depositando. Entonces, vean cómo va creciendo estas capas, este ciclo por ciclo, ¿sí? Como ejemplo, tenemos la reacción del óxido de titanio. Los precursores que van a colocar es cloruro de titanio y agua y como precursor van a utilizar el gas de nitrógeno, ¿sí? Aquí están los colores para diferenciar cada una de estas sustancias. Entonces, se tiene un sustrato que tiene, pues, iones hidroxilos colocados en su superficie. Se hace incidir el cloruro de titanio y vean cómo el titanio, bueno, pues se viene y se une a los oxígenos que estaban en el sustrato, ¿sí? Entonces, este ácido clorhídrico que salió de la reacción se hace limpiar con ayuda de este gas acarreador y me queda una monocapa del primer reactivo que yo coloqué, ¿sí? Posteriormente, lo que va a pasar es que van a colocar el segundo reactivo, que sería en este caso el agua. Vean cómo se comienza a dar la reacción. Entonces, quedan colocados otra vez estos oxígenos con los titanios, ¿sí? Dependiendo de la temperatura, dijimos que iba a ser la estructura cristalina que conseguiríamos y estos subproductos de la reacción, el ácido clorhídrico, bueno, pues también limpiaríamos este material con ayuda del gas acarreador. Entonces, de esta manera yo podría colocar una monocapa de óxido de titanio, dos, tres, dependiendo de cuál sea mi interés y cuál sea el grosor que yo quiera de mi película delgada. Otro de los métodos de síntesis para películas delgadas podría ser este método de rocío pirolítico, spray pirolisis. En este caso, bueno, pues vamos a utilizar una flama. La combustión de nuestros materiales se va a llevar a cabo con ayuda de una flama. Y vean cómo, bueno, pues dentro de esta flama se comienza a dar la combustión de nuestros precursores y a su vez se van a formar pequeños aglomerados. Aquí se va a tener el sustrato y, bueno, pues sobre de él precisamente se va a lograr este tipo de películas delgadas. Características que tiene el rocío pirolítico es que generalmente obtenemos materiales de tipo poroso, ¿sí? Este es el equipo que se utiliza en rocío pirolítico. Vean aquí cómo el técnico va a lograr la flama y va a controlarla de tal manera, bueno, pues que sea del tamaño que nosotros querramos, la temperatura también que nosotros querramos obtener en la flama. Y, bueno, vean cómo desde arriba viene el precursor. Aquí se va a lograr ver cómo se combina el precursor y la flama. Aquí estamos viendo cómo el sustrato se mueve. Ahí ya salió el precursor, se está quemando en la flama y se genera este tipo de spray, ¿no? Y, bueno, ¿no? De esta manera vemos que cuando yo hago incidir el precursor en la flama, pues qué va a pasar, bueno, pues que este reactivo que voy a tener lo voy a comenzar a descomponer, ¿no? Y dependiendo de cuál sea mi reacción de interés, pues se pueden generar diversos tipos de materiales, ¿no? Las nanopartículas de nuestros materiales se van a comenzar a aglomerar y, bueno, se pueden colocar sobre el sustrato de nuestro interés, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir generando estas películas delgadas. Como les decía, aquí vemos una micrografía. Vean cómo se ve la porosidad de este tipo de películas delgadas. Qué bueno, pues que si hablamos de algunos materiales catalíticos, pues sería de mucho interés, ¿no? Por último, tenemos este tipo de métodos que también nos ayudan para hacer películas delgadas, aunque muchas veces son más bien recubrimientos, ¿no? Porque el grosor de las películas delgadas no es tan controlado como con los otros métodos. Entonces, el primero de ellos es el recubrimiento por ser centrifugado o spin coating. Y, bueno, ¿se acuerdan que hablábamos del método de Sol Gel? Decíamos que en algún momento, en las reacciones de polimerización, bueno, pues se me iba a formar un gel. Bueno, pues este método podría ser utilizado, si nosotros tomamos una gota de este gel, lo colocamos sobre esta base y hacemos girar esta base. ¿Qué va a pasar con nuestra gota de gel? Bueno, pues se va a extender sobre nuestro sustrato, ¿sí? Sobre esta base. Entonces, de esta manera, pues nosotros podríamos obtener películas delgadas, ¿no? O recubrimientos, les digo, dependiendo de cuál sea nuestro grosor. Este es alguno de los aparatos que se utilizan, este, precisamente para hacer este tipo de centrifugados. Y, bueno, aquí, aquí está, se puede ver mejor esta gota que colocamos. Y por medio de la fuerza centrífuga, bueno, pues se comienza a extender, ¿no? Ahora, cosas que pueden suceder, que tal vez, este, la anchura de esta película delgada, pues sea un poco irregular, ¿no? Sobre todo, me va a quedar un poco más ancho aquí en las orillas que en el centro, precisamente por esta fuerza de centrifugado. Y otro método bastante barato para hacer películas delgadas o recubrimiento, les digo, dependiendo del grosor que obtengamos, es el deep coating, ¿no? O el recubrimiento por inmersión. Esta técnica es muy sencilla. Vean cómo únicamente se trata de colocar un sustrato dentro de un vasito de precipitados que contiene la solución de interés, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer es meter, este, mi sustrato. Esto, imagínense que es una laminilla de vidrio y, bueno, voy a sacarla, voy a meterla, voy a irla sacando. Y, bueno, dependiendo qué cantidad de veces repita este ciclo, bueno, pues se van a ir adheriendo a las paredes este tipo de material, sí, que yo tenía en mi solución. Cosas que aquí alteran mi recubrimiento, bueno, pues que entre de manera vertical, qué tanto va a lograrse dentro de la inmersión, porque también con el tiempo este tipo de partículas comienzan a precipitar dentro del vaso de precipitados, ¿no? Entonces, probablemente sea muy irregular el grosor que obtengamos en esta película. Este tipo de instrumentos se utilizan para ayudarnos a hacer este tipo de inmersiones y, bueno, pues aquí también podemos nosotros determinar la velocidad en la que se sumerge nuestro sustrato y cuántas veces la vamos a estar sumergiendo dentro de nuestra solución, ¿no? Y, bueno, entonces, con este método terminamos esta segunda unidad. Ya veremos después la importancia que tienen ciertos materiales, ya sea si estén como polvos, ya sea si estén como películas delgadas y veremos cuáles serían sus propiedades, sí, ópticas, mecánicas, este, conductoras. Y, bueno, entonces, con estos métodos de depósito en fase gas, pues damos por terminada esta segunda unidad.